¿Usted tiene forma de comunicarse con usted? Sí. A ver. El plan victorioso. Has puesto todo lo tuyo en mis manos. Quiero que me repitas detalle por detalle cómo fue el asunto ese del suicidio de Eduardo Montenegro. Renato León me tiene amenazada. ¿Y sabes cuándo va a volver? Mañana. Mira quién llegó. ¿Enrique? ¿Qué haces acá? Una sangre hoy, después de Masterchef Celebrity. Canal RCN. ¡Gracias!